Un día hay un hombre que se llama Maudin. Maudin es un inteligente y bonito hombre. Maudin no es rico, es un poco pobre. Un día una mujer muy bonita y muy rica, pero no es inteligente, ven a él. Ella pregunta, ¿Quieres salir conmigo? ¡Yo soy rica! Pero Maudin piensa que la mujer no es inteligente y él responde, Gracias, pero no gracias. Quiero una mujer inteligente. Y la mujer camina lejos. El otro día una mujer que es muy inteligente, pero muy gorda y fea, ve a él. Y ella dice, ¿Qué tú? ¡Ven a sé! Y Maudin ve a la mujer. La mujer pregunta, ¿Quieres salir conmigo? Luego, el hombre es silencio. ¡Sí o no! Ella grita. Maudin no quiere salir con ella porque ella es muy gorda. Y él responde, No, no quiero. La mujer es muy frustrada y ponche Maudin. Y ella camina lejos. El otro día, una mujer bonita y inteligente ve a Maudin y pregunta, ¿Qué tal? Maudin le gusta el mujer y dice, Bien, ¿y tú? La mujer responde, Bien, ¿Quieres salir conmigo? Tú eres muy bonita y inteligente. El hombre responde, Pero soy pobre. La mujer dice, ¿Pobre o no pobre? ¿Quieres? Y Maudin dice, ¡Sí!